Invernales saludos a los rovianos. Hoy traigo el análisis de esta especie de secuela llamada Sniper Elite VR Winter Warrior por el momento exclusivo de pues. Un Partisano en la nieve Esta segunda entrega para la realidad virtual de la conocida sala de Revenium para pantalla plana Sniper Elite nos vuelve a poner en la bota del Partisano. Con este nombre genérico representamos el papel de un aliado italiano en plena Segunda Guerra Mundial que se dedica hacen en la vida imposible a los nazis de turno. Y no hay nada mejor y más aceptado socialmente que reventar la cámara lenta a la cabeza de un lefi con nuestros fusiles de francotirador. Una de las mejores cosas de Winter Warrior es la variedad de armas con las que se puede interactuar. Hay de todo. Pistolas, carabinas, fusiles, recortadas, granada modelo 24, el Piat y por supuesto los rifles de francotirador. Aquí es donde el título tiene su elemento más destacado. Aplicado a una mecánica de progresión muy conseguida que convierte el título en un juego con elementos RPG. Y es que después de cada edición tendremos alguna arma nueva que hemos adquirido o robado a nuestros enemigos y que podremos añadir a nuestro arsenal. También habrá una progresión en nuestros enemigos pero no muy variada la verdad sea dicha. En la última fase aumentará su número y aparecerá unos soldados blindados que serán capaces de aguantar más de un impacto. Salvo si hacemos las cosas bien y reventamos su cabeza. También habrá francotiradores enemigos que obviamente harán mucho daño de un solo disparo. Pero nada que no podemos superar. Recordemos que este Winter Warrior es un título exclusivo de para visores de MetaWash. Lo hemos jugado en una fase 3 y decir que a nivel visual sin ser un análisis técnico sí que es más que digno título. Y cumple con crecer las expectativas que nos hicimos en un primer momento. La infiltración que es más necesaria para un francotirador está bien implementada. Agachándose y circulando por las zonas menos iluminadas para no ser detectados. Pudiendo ir a culetazos para ir eliminando ziquinosamente a los enemigos que no nos han visto. Y así no activar ningún alarma y descubrir nuestra presencia al resto de enemigos. No podemos saltar, solo podremos subir escáneras con una mecánica que deja mucho que desear. Por suerte no seré muy frecuente al tener que utilizarla. Además del modo campaña, Winter Warrior destaca por sus variados modos de juego. El primero que destacamos es Last Stand, el típico modo horda donde la mejor táctica para eliminar a los enemigos es el fusil de francotirador. El segundo modo, Sniper Hunt, no sumergirá en el típico juego del gato y el ratón con otros francotiradores, muy en la línea de la película Enemigo a las Puertas. Este modo de juego también basa su mecánica en oleadas, enfrentándonos a francotiradores cada vez más capacitados. Sniper Hunt es sin duda el modo de juego más divertido y que más rejuzgarás de todo Winter Warrior. El juego tiene más ese sabor de expansión que de una segunda parte. Hasta los desarrolladores evitan poner un 2 en el título, con lo que parece clara su naturaleza. La primera entrega es más épica y técnicamente más potente. También son claras las pretensiones del título en arreglo al precio que han puesto en actores de meta. 14,99€ es un gran precio para los distintos juegos de juego que trae, su duración y lo que aporta al jugador. Tiene evidentes problemas que enlastran la experiencia, pero creemos que el título tiene capacidad de mejora. Son problemas que se pueden arreglar con un parche a poco que los desarrolladores pulgan la mecánica de agarrar objetos y armas o la distribución de las granadas en el inventario de nuestro juego. Nada habrá que hacer. En definitiva, buen juego. Como positivo destacamos que el juego va directo al grano, tiene un gran precio, tres modos de juego y sniper hurt. Y por la parte negativa menos positiva, la distribución del inventario en nuestro cuerpo, el agarro de objetos y armas y sus dos campañas. Recuerda, tiene este análisis más extenso y detallado en la web de realovirtual.com donde te puedes dejar otro comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya. En mis tiempos estaba muy mal visto jugar de francotirado en los juegos de disparo, pero en este caso es el objetivo principal. Así que si quieren más objetivos, les invito a que se suscriban al canal de YouTube, nos den un like, activen la campanita de notificaciones, nos dejen un comentario aquí en el YouTube y si además os doblan algo de dinerillo, nos ponen un Patreon. Un saludo a los Romianos y que la realidad os sea leve.